Música Este año nuestro producto estrella es el turismo vivencial, queremos hacer que los turistas sean partícipes y conozcan nuestra identidad nacional, conozcan nuestra cultura y eso lo estamos ligando también con los productos nacionales, ligándolo con rutas como la ruta del café, del cacao, también tenemos tabaco, rosquillas entonces lo que queremos es que el turista conozca realmente la identidad nicaragüense, no solo las bellezas del país Para empezar, Nicaragua viene trabajando el turismo sostenible desde hace muchísimo tiempo, nosotros uno de los atractivos del país es el ecoturismo somos conscientes de la necesidad de proteger nuestros recursos naturales, porque somos como dijiste un país muy rico, tenemos 22 mil kilómetros de reservas naturales entonces desde hace mucho tiempo se viene cuidando el medio ambiente, cuidando los recursos que tenemos para poder ofrecerlos como atractivo turístico Ahorita como te digo, el producto que trajimos es el turismo vivencial, que también está ligado, como te dije, a nuestros productos, a lo que ofrece Nicaragua porque en Nicaragua sus principales productos son el ecoturismo, las playas vírgenes, las reservas, el turismo de aventura entonces todo nuestro turismo está enfocado en parte y también con las ciudades coloniales está enfocado en parte a que conozca nuestra identidad y también nuestros recursos naturales ¡Suscríbete al canal!